Hola mis amores, mis louers, hoy les tengo una sorpresa muy especial porque estamos con una mujer polémica, fashion, atrevida, sin miedo, valiente, le gusta el choque de adrenalina. Ella le dice a un güero, mi güero cabaretero, nada menos y nada más que Elisa Beristain de Chisme No Life. Elisa, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás? Lucía, no sabes, déjenme decirles y también a la gente y sobre todo a ti, Lucía, que hoy es un día de que los sueños se cumplen. Hoy una estrella baja con una plebeya para hacer esta entrevista, en verdad que esto habla muchísimo de tu humildad, inclusive cuando me habló tu productor le dije conmigo, le dije, oye, pero ella puede tener a cualquier estrella sentada ahí en su sillón o en un Zoom ahora con lo de la pandemia y que tú bajes tus pestañas, tus ojos para entrevistarme a mí. La verdad que muchas gracias, Lucía, me siento muy bien. No, 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 yo creo que en la vida al César lo que, al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y realmente ustedes han logrado algo muy espectacular, una bomba, los aman, los odian, dicen, tornan y gracias a mucho de Chisme No Life, están muy de mola los comunicadores en este momento. Y realmente, Elisa, pues yo quiero platicar con la mujer, yo quiero platicar con esa persona que todos los días sale y dice, fíjense con madres que esto y que lo otro, pero yo quiero hablar con la mujer, porque sí están muy inquietas todas las mujeres de saber cómo es. ¿Quién es Elisa Beristán? ¿Quién es? Bueno, pues mira, así a grandes rasgos, digo, yo nací en un hogar que hubo muchas carencias, en un hogar muy, muy pobre, a un grado de no tener ni qué comer, así te lo digo, con zapato, con mollo en el zapato y toda la cosa. Y esa hambre, porque yo veía cuando iba a México, o sea, aquí viven, aquí vive Lucia Méndez, Yuri, aquí viven todas, a mí me encanta ver lo que ellas hacen, cómo lo viven, comentarlo con mis amigas, yo lo quiero llegar un día a hacer. Y en verdad me emocionaba muchísimo, en verdad, cuando yo sentía, la Ciudad de México decía, estoy respirando el mismo aire que todos los famosos, yo quiero estar aquí con ellos, porque siempre la plática con mis amigas, pues era del espectáculo. Y pues bueno, teniendo tanta hambre, tantas ganas de salir adelante, un día no sé qué cosa buena hice en mi vida, que Dios pone en mi camino a mi príncipe azul, que es mi esposo, y empiezo a acariciar los sueños. Mira, el día de mi boda, yo tenía la imagen cuando estaba en la iglesia, que yo no escuchaba lo que decía el padre, nada más lo veía hablando, y yo ante mis ojos, la imagen era que me estaba casando con un príncipe, veía una imagen de un tren de vapor, y que yo corría, y él en el tren de vapor estaba con toda su familia, y me extendía la mano, y yo decía, y empieza mi aventura. Y así ha sido, pues me han pasado las cosas más increíbles con él y junto a él, como tener a mis hijas, y él desde que nos casamos me dijo, ahora vas a tener el tiempo de cultivar tu espíritu, trabaja en ti. Elisa, tú me dices que tú eras muy pobre, y que la gente, fíjate nada más, todavía más admiración para todas las mujeres a donde has llegado. Pepe era pobre, o ¿con dónde lo conociste? O sea, porque si tú eras pobre, y Pepe tenía otro medio social, o otro mundo, ¿cómo fue que te lo encontraste? ¿Cómo fue que te lo ligaste? Porque yo creo que es como una cosa destino, fue algo que Dios lo quiso así. Fíjate que, como en las telenovelas, yo muy influenciada por tus telenovelas y por la farándula, yo tuve una vida exactamente, yo creo, ¿no? Como en una telenovela. Yo me vengo a Estados Unidos después de que el dólar se sube de un día para otro de tres cuarenta y tantos al doble, un poquito más del doble, y en ese tiempo yo estaba trabajando como falluquera. O sea, la necesidad me había llegado a un punto de empezar a comprar ropa aquí en Estados Unidos y iba y las vendía entre mis compañeras en una oficina. Entonces, cuando pasa todo esto, me vengo para acá, para Estados Unidos, y mi conexión, mi familia, que la única hermana de mi madre que vive aquí, mi primo, la FIT, trabaja en la industria. Y me metí a trabajar en WEA, en Warner, pues de cargadora, porque iban a cambiarse de oficinas de la Magnolia a la Ventura. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba haciendo, o sea, empacando las cajas con todos los archivos, ahí conozco a una de las ejecutivas, Mari Mondelo, y estaban en un momento que estaba lo de Fiesta Broadway, se necesitaba un mariachi, y yo siempre he sido muy coordinada, y empecé a ayudarles, y ella se dio cuenta que yo podría llegar a trabajar en esa disquera. Terminé trabajando, terminé dirigiendo después la subdirección de promociones para el West Coast de WEA Latina. En el transcurso también trabajé unos años para Uno Productions, encargándome de la parte de Julio Iglesias, tenía unos años que no pisaba Puerto Rico, pero yo empecé a trabajar dentro de la industria cuando conozco a Pepe. Entonces, yo creo que, como en las telenovelas que yo te veía y admiraba, me pasó exactamente igual, ¿no? Pepe, me preguntabas que si había sido pobre. Fíjate que todos tenemos un reproche y algo que decirle a nuestros papás. Yo a lo mejor estoy traumada porque no tenía que comer y era muy pobre, y Pepe estaba muy traumado porque vivía en una zona de gente rica y no tenían tanto dinero. Claro. Entonces, es como nos encontramos aquí en Los Ángeles y empieza ese sueño. No, 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 pero a ver, ¿dónde lo conociste? ¿Cómo llegó? ¿Cómo le echaste el ojito? ¿Dónde fue? A ver, ¿dónde fue el encuentro? Esto me interesa muchísimo. Bueno, el encuentro se da, yo escuché, ¿no? Que había un programador que venía de México, que había tenido mucho éxito en Monterrey, en la Ciudad de México y en Guadalajara. Entonces, escucho un tema de Edith Márquez, Mi error, mi fantasía. Escucho por ahí una trompeta, ¿te acuerdas? Ahí en el estribillo fue mi error, mi fantasía. Ajá. Entonces dije, esto podría colocarse en una radiodifusora de música regional mexicana. Y hago mi cita para ir a ver a Pepe Garza, así como el superprogramador, ¿no? Sí. No creerás, Lucía, que me dejó esperándolo como cuatro horas. ¿Cómo? Así. ¡Wow! Y aparte me contó que me recibió, porque en ese tiempo era el tiempo de los CDs, que había salido el CD de Bosé, y él lo que quería es pedirme un disco. Entonces, eso sucedió. En el momento que lo veo, digo, le llevo el tema y me dice, yo también soy, esta canción es de un amigo mío compositor. Yo también soy compositor. Entonces yo dije, ay, otro artista, porque ya ves que los programadores muchos son artistas frustrados, ¿no? Sí. Como Pepe también, ¿no? Entonces, en ese momento empezamos una relación de amistad que duró tres meses. Tres meses, imagínate. Y de ahí, en el momento que él y yo, de decirnos mucho gusto, a los ocho meses, estábamos entrando a la iglesia. ¡Wow! Me pidió matrimonio, Lucía, y mi tía me dijo, dile que sí. Le dije, ok, le voy a decir que sí dentro de un año. Y me dijo, ay, no, dentro de un año no, así te han dicho muchos, luego te conocen bien y ya no se quieren casar contigo. Y yo, ay, sí es cierto, ¿verdad, tía? Ya, cásense en tres meses. Entonces, el 17 de abril del 99 estábamos entrando a la iglesia. Es una persona, fíjate, Lucía, que me ha dejado crecer como mujer. ¡Gracias!